Tras varios meses de duro trabajo organizativo, en este 2015 ve la luz la Trail Series de Ciudad Real, consistente en nueve carreras de montaña por toda la provincia que transcurren por caminos secundarios y senderos. Al igual que el circuito de carreras populares, la TRIJOTE o el Open BTT, la Diputación de Ciudad Real apadrina también esta primera edición de la Trail Series. En nuestro empeño de conseguir, en la medida de lo posible, que el deporte, la práctica deportiva, se lleve hasta el último rincón de la provincia y que, en la medida de lo posible, se potencien estas carreras con todo lo que ello significa, que, entre otras cosas, garantizar la práctica deportiva, fomentar la vida social, cultural, deportiva, la promoción de las comarcas, la promoción de los municipios, poner en valores nuestros espacios naturales, pues apostamos, una vez más, por colaborar de forma contundente con este tipo de circuitos. La Trail Series busca congregar todas las carreras de montaña de la provincia de Ciudad Real en un mismo circuito para el conocimiento de todos los interesados, ofreciendo así una imagen conjunta de este tipo de carreras en la provincia. El Trail Series Ciudad Real lo que ha tratado ha sido de coordinar un poco las distintas pruebas de la provincia. Gente, como decía David, de forma desinteresada o bastante altruista por la dedicación de tiempo, ha intentado promover esta práctica deportiva en sus municipios y que un poco, al juntarnos todos, conseguimos no solo el apoyo institucional que nos va a ofrecer la Diputación, sino también sobre tan problemas de personal a nivel organizativo. Con este tipo de carreras se da a conocer también los bellos parajes de la provincia de Ciudad Real. Las pruebas son de todo tipo, desde los 9 kilómetros de algunas a los 60 de otras. Casi todas las carreras ofrecen diferentes posibilidades, tanto en versión senderista como en distancias más cortas, para que todo el mundo pueda intentar acercarse. Muchas de las pruebas no son competitivas, es decir, el crono no es lo más importante, porque, como dice David, aquí lo que intentamos es impulsar una modalidad deportiva y que la gente aprenda a disfrutarla. En total son 9 las carreras programadas, iniciándose el 28 de marzo en Corral de Calatrava con la denominada Corretrail. El 11 de abril se desarrollará en Poblete la Trail Batalla de Alarcos. Los días 17 y 18 de abril será el turno de la Ultratrail de los Castillos, entre Aldea del Rey y Calzada de Calatrava. El 2 de mayo está prevista la celebración de la Mineros Trail, en Cabeza Rubias del Puerto, y el 14 de junio la Infernal Caballero, de Fernán Caballero. Tras el paréntesis del verano, el circuito se reanudará el 29 de agosto con la Villa Fernán Caballero. El 27 de septiembre será la Maratón de Montaña de Fuencaliente. El 1 de noviembre la Cenagas Trail de Puerto Llano y el 19 de diciembre se pondrá fin a la temporada con la Ikenona de Ciudad Real. ¡Dos pases y nueve!